Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Imaginar que vivo es estar vivo? Imaginar que me atiendo no es estarme atendiendo. Imaginar que me autoobservo no es estarme autoobservando. Imaginar que me responsabilizo de mis respuestas no es responsabilizarme de mis respuestas. Imaginar que vivo es soñar que estoy vivo. Imaginar que me atiendo es soñar que me estoy atendiendo. Imaginar que me autoobservo es soñar que me estoy observando. Imaginar que me responsabilizo de mis respuestas es soñar que me responsabilizo de mis respuestas. Estar vivo es sentirme viviendo. Estar atendiéndome es sentirme presente. Autoobservarme es sentirme presente sin enjuiciarme. Responsabilizarme de mis respuestas es sentir la coherencia de pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Aquí y ahora. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.